Buen día, ¿a dónde vamos? Nos vamos a Cholila. Hace rato que quiero ir. Siempre está pendiente y bueno, llevo la oportunidad para ir. Mirá que el día está fantástico. A ver si se ve. Cero viento, calorcito. Vamos a aprovechar para ir a conocer Cholila y pescar un poquito. De hecho, toma pará, tu permiso de pesca. Bueno, acá llegó uno de los héroes del pueblo. ¡El jefe de bomberos! Bueno, ya tenemos el avión cargado. Muy lindo día. El día está espectacular. Me parece que me llevan a Cholila. ¿Qué podemos comer un asadito? ¿Y qué? Pescar un poquito, me parece. Cholila está para allá. Así que ahora, Luquita se va a hacer su navegación en Cholila. No va a subir a YouTube. ¿Qué dijo tu papá? ¿Que no qué? Que no la puede subir a YouTube. ¿Por qué? Me dijo que tenía que estaría ayer, pero en el equipo yo no hay ayer. Estamos todos preocupados. ¿Alfa? ¿Lo escucho? Buenos días, señor. Buenos días, estimado. Lo escucho. Corredaje a 2-2. Y nos vamos para el lado de Cholila. El helicóptero, ¿por qué lugar anda volando? Repetidora de Parque Nacional. Cualquier cosa, fijate si te comunicas con ellos. Bien, perfecto. Cuando yo esté vertical, Laguna Larga, trato de comunicarme con ellos. Entonces, que tengan muy buen día y nos vemos pronto. Acá, QSL. Gracias por la máquina y buen vuelo, amigo. Muchas gracias. Saludos a la familia de los muchachos por ahí. Acá, QSL. Todavía no le había entendido qué quería decirme con QSL, ahora ya la acarre yo digo Q. Sí, pero el otro día la escuchaba en frecuencia y decía, ¿qué me quiere decir? Cuélche. Yo la escuchaba. Y después, ah, QSL, al final. Tránsito Trevely, Oscar India Romeo, redondo cabecera 2.2 El avión es tuyo Despega de 2.12, Oscar India Romeo Empuja, ¿no? Potencia de despedes seteada Sostenemos el eje Parámetro motor está en arco verde Está todo en verde acá Bien, velocímetro vivo Despega de 2.12, Oscar India Romeo Libera circuito de tránsito por izquierda hacia el Pueblo Rujo a... Claro, punto lado Bien, ahí reducible Escuchá como cambia el sonido del motor Esto, enroscándolo, siempre trabajalo Es milimétrico Como la potencia del P3 Bien Que lindo que está, che Está re serenito La cantera de mi amigo estoy No hay nadie Bueno, vamos por... Sí, mirá, seguíte Sigo la ruta, literal Seguíte esta línea perfecta Sí, vamos a pasar un poquitito más al costado de esta geografía No por arriba Porque no vamos a llegar a ascender Este no pude ¿Cómo es para afuera, no? Así, hacia acá Lo bajás Y vas controlando con ese la temperatura de la cabeza de cilindro La torta Nosotros estamos saliendo ahora Para artizal, laguna, terraplén Acá nomás Te tengo a la vista, si no me equivoco Y acá adelante mío Yo todavía no te veo Allá adelante, ¿lo viste? Estamos entrando desde el lado del pueblo ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido a Chodila! Acá nos recibió Pablito, la pista más linda de Argentina para mí. Todo muy lindo pero quiere conocer otros lugares, viste? Y mira, para lo que es pesca, viste como es el primer lado de la punca, que está el salmón también, tiene bastantes atractivos para pescar. Todo lo que es el tigre se pesca muy bien. No sé este año cómo estará. Los mejores siguen en lancha. 20 minutos en lancha y dos horas en domingo. Bueno, estamos yendo al río Carreleufo a hacer unos tiritos de pesca. Brian no se aguanta las ganas, ya tiene caña armada. Ahora les voy a mostrar un poquitito cómo es el camino desde la pista de acá del lago Cholila, hasta donde vamos a ir a pescar. LUCY ¿Qué te parece? ¿Te gusta? No sé. La pista, la navegación está acá. Buenísimo. Si está cerrada, cierrela. Si. Si. Es que es para que no se mande más gente en todo caso, si. Si. Ahí acaba de saltar una, ¿viste? Vamos a armar la línea de flote. Che que colorcito, Brian. Que colorcito que tenemos. Ahí esta es. VECC wus fondo delmerito. H канlaje y matemática. Vamos a transformarte a winner unos tiritos de la cárcel. Deben, Welcome. Bueno, vamos a romper en Connie, Ahora tenés que nadar ¿Pescó Luquita? Eh, sin lecho ¡Vamos Luquita! Quieta, quieta que te va a hacer mal Una pequeña brujita Una pequeña brujita Que matecito, ¿eh? Ahí se la pongo en la cabeza Grande Luquita Hola, Loco Bueno, ahí estamos yendo a la casa de Pablito A hacer un asadito Dijimos que el que no pescaba Se iba al asado Así que ahí lo tenemos Tenía el cuchillo en la mano A hacer el asado Ahí está el fueguito Y Luquita, ¿qué te parece a Patagonia? ¡Qué hermoso! Vamos a hacer el asadito Muy lindo, muy lindo Y ahora estamos al ladito del lado ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Le quiere subir Y pues ya no le da Y por aquí no le da No le da El cuchillo Es que te llege la potencia Con el cuchillo Y va a pasar que se me quede ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?